Bueno, déjeme hacer dos precisiones. Primero, el gobierno tuvo que, con una resolución de la superintendencia financiera, decidió que todas las entidades del Estado que desarrollen alguna actividad financiera pasen a ser adscritas del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, ICETEX pasó a ser adscritas del Ministerio de Hacienda. Pero, ICETEX no forma parte del Grupo Bicentenario. Y no hay ningún miembro del Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva de ICETEX. Segunda precisión. Financieramente, ICETEX recibe recursos del presupuesto general de la Nación, pero depende del Ministerio de Educación. Tercera precisión. Educación pide PAC al Ministerio de Hacienda, el crédito público le asigna PAC y el Ministerio de Educación es el que lo distribuye. Entonces, la pregunta es, ¿el Ministerio de Educación ha pedido el PAC y ustedes le han otorgado conforme a las fechas que ellos han solicitado el PAC? Hay un proceso de racionamiento del PAC, por las dificultades que existen en términos de caja, pero efectivamente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación ha tenido prioridades. Ministro, pero ahí, digamos, más allá de los asuntos presupuestales entre ustedes y Educación, es un mismo gobierno y lo que se pregunta a la gente en la casa, los que están saliendo de 11 este año, es si va a haber plata para una convocatoria de créditos para entrar a la universidad, los 1025. Esa es la situación política que debe definir el Ministerio de Educación en términos de cómo va a aportar recursos, porque esos recursos le llegan al Ministerio de Educación y es el que los distribuye. Pero el Ministerio de Educación esta mañana dijo, sí, nos falta plata y el Ministerio de Hacienda no nos falta plata. Es caja, es caja. Son dos temas distintos. Uno es asignación presupuestal, eso depende del Ministerio de Educación, y otro es caja. El Ministerio de Educación le pide caja al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda le entrega caja y el mismo Ministerio de Educación es el que la distribuye. Para concluir, el Ministerio de Hacienda no ha dado caja por las restricciones que hay. ¿Cuánta plata entonces están esperando que ustedes den luz verde para que ellos puedan tener los recursos? Hay una caja que está represada, pero el Ministerio de Hacienda está haciendo todo el esfuerzo para entregarle la caja disponible al Ministerio de Educación. ¿Cuánta plata es? Hasta donde entiendo este mes, el Ministerio del mes de noviembre, el Ministerio de Educación se le han entregado más de casi 600 mil millones. Ministro, entonces un mensaje, digamos, de tranquilidad a los que tienen los créditos y a los que posiblemente los podrían tener para el próximo año. Parte de esos recursos el Ministerio de Educación los debe estar entregando ICTEX. Ministro, se dice que ya está el tema del decreto de recorte presupuestal por los 33 billones de pesos, que falta solo la firma del Presidente. Finalmente, ¿qué se decidió a recortar? ¿Qué sectores van a tener el mayor recorte? Y bueno, finalmente, ¿cuándo podría salir? El proceso de recorte está en marcha. Hay que llevarlo esta noche al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros lo debe autorizar y después de ahí sí se vuelve de crédito. Ministro, lo devuelvo un momentito al ICTEX, a ver si yo lo estoy interpretando correctamente. Es decir, la decisión sobre si hay o no nuevas convocatorias de créditos del ICTEX para estudiar en la universidad privada, ¿es del Ministro de Educación, Daniel Rojas, o de su señoría? Es del Ministerio de Educación. Yo no hago la política del Ministerio de Educación. Pero, Ministro, usted acaba de decir que le han dado 600 mil millones de pesos, si le entendí bien hace unos segundos, pero ¿cuánta plata ellos están pidiendo? El Ministerio de Educación es el que los distribuye dentro de todas sus actividades. ¿Y por qué entonces dicen que no tienen plata porque ustedes no la han mirado? Bueno, ya es otra discusión del Ministro de Educación, pero el Ministerio de Hacienda entrega los recursos de caja, el Ministerio de Educación los distribuye. Ministro, le cambio de pregunta al Comité Autónomo de la Regla Fiscal ayer... Ayer. Ayer, perdón, la ministra. Emitió un concepto bastante fuerte sobre las finanzas. Dice que tenemos descuadrado el presupuesto de este año, pero también el del siguiente, incluso si hay reforma tributaria y dice que el recorte 33 billones de pesos se quedan más o menos en pañales y se requiere algo más agresivo. El recorte que está previsto es de 33 billones y estamos buscando efectivamente consolidarlo esta noche en el Consejo de Ministros y con el presidente. Y estamos evaluando total la ejecución del presupuesto del 2024 para poder cerrar este año. ¿Es decir que podría haber un nuevo recorte en diciembre? No. Estamos evaluando la ejecución final de recursos del presupuesto de este año y qué tanto va a quedar en términos de pérdidas de apropiación y de reservas para el año entrante. Es decir, ¿cómo se evacúa? Digamos, los cálculos que dice el Comité de la Regla Fiscal es que no le da para que se cumpla la regla fiscal con ese recorte. ¿A usted por qué sí le dan las cuentas? Porque igual hay que tener en cuenta las pérdidas de apropiación e igual hay que tener en cuenta cuáles son las reservas que pasan para el año entrante. ¿Eso qué diferencia entre una pérdida de apropiación y un recorte? Porque esos son ajustes técnicos y en los ajustes técnicos usted empieza a mirar decimales. Gracias, colega. No, quiero cambiarle de tema para otra cosa muy importante que alertó la Contraloría. Las dos concesiones, Mula Lolo, Lobo, Guerrero y también Canal del Dique. Mula Lolo, Lobo, Guerrero porque lo que dice Cobimar, la concesionaria y la Contraloría es que podrían perder 700 mil millones de pesos si hay una anticipada terminación de esa concesión y que el Ministerio de Hacienda no les quiere dar plata para poder terminar la vía Mula Lolo, Lobo, Guerrero. Eso por un lado. Y de Canal del Dique, hoy la Contraloría alertó que si hay una terminación anticipada se perderían 350 mil millones de pesos. ¿Qué va a pasar? La pregunta para la Contraloría es, evalúe si es mejor la terminación anticipada o insistir en una obra que no se está haciendo, que tiene plata guardada en una fiducia. Mula Lolo, Lobo, Guerrero tiene más de dos billones de pesos guardados en una fiducia hace varios años y los va a seguir teniendo guardados porque los contratistas dicen que ellos ya no pueden hacer la obra. Entonces, ¿qué es mejor? Evalúe la Contraloría.